Súper amas de casa, comidas, bebidas, postres, consejos, trucos y diversión Porque no necesitas ser una experta, rechupete Hola amigas y amigos de Súper Amas de Casa, soy Berito y hoy nos vamos a hacer una deliciosa ensalada de nopales La favorita de mi papá, que bueno yo siempre la estoy haciendo por él y les va a encantar a ustedes Así que esto es lo que vamos a necesitar Cebolla bien rebanadita, esta ensalada me encanta porque todos los ingredientes son al gusto Le vas a poner una muy buena rama de pasote bien picadita de esta manera Y aquí tengo nopalitos ya escurridos, si no sabes cómo hervirlos, bajo la caja de descripción te mando una receta donde verás cómo los saco También hongos o champiñones que vas a partirlos o cortarlos a tu gusto Lo primero que vamos a hacer es poner un chorrito de aceite a calentar Y le vamos a vaciar todos nuestros nopalitos, que bueno ya los tengo bien escurriditos Y posteriormente le voy a poner el epazote y nuestra cebollita Entonces incorporamos muy bien estos ingredientes Y en lo personal a mi papá le encantan los chiles cuaresmeños o serranos Así que le voy a poner unos cuantos pero eso es al gusto Si no comen pues no le pongan verdad porque si no suena de una muy buena enchilada Lo voy a dejar ahí por 10 minutos a fuego alto O hasta que veas que la cebolla pues está así como aguadita En pocas palabras bien desmayada, así Y bueno una vez que está así le vamos a poner un poquito de sazonador de ajo en polvo Que le va a dar un toque, no hombre, de rechupete Y luego le vamos a poner todos nuestros hongos Mira de esta manera, incorporamos muy bien, revolvemos Que todo esté pues bien este pues revueltito Y le vamos a poner más sazonador de ajo en polvo Y también sal al gusto Una de las ensaladas de verdad que también a mi mamá le encantan Y que pues la verdad sacan del apuro porque está en un 2x3 de hacerse Lo atapamos y va a estar ahí nada más al fuego alto por 5 minutos Y mira nomás está chulada No, no, no otro mundo Para una carne asada, una cecina, un pollo frito Una quesadilla, que se yo O bien así directamente unos tacos del topper Mira de esta manera Le ponemos una salsita bien perrona Te dejo en la caja de descripción el enlace de esa salsa Para que te nimes hacerla Y no hombre, vamos a ver Que Dari lo pruebe Si, bien sabrosos que están estos nopalitos De tus preferidos, verdad Dari Con harto epazote Con epazote y champiñones Para la lombriz Dari Oh si, ricos nopalitos encebollados Échatelo, una mordidita Dari Ahorita me lo voy a echar, miren nomás Se les va a antojar De rechupete Están invitados Recuerda, no necesitas ser una experta Un experto El querer es poder No olvides suscribirte Y seguirnos en las redes sociales Bye No amigos, con esta playera negra Ahora si me siento bien Bien del defecto Él no lo mató No te pasa Ay amigos Ahora si me pasa Un saludo enorme a todos los que les encanta la música de la Ciudad de México Es una canción de Laragán Él no lo mató Ay, es que me oí bien Y recuerda que Superamas de Casa También tiene canal de videoblogs Verito Vlogs Para que me conozcas un poquito mejor Así que dale click aquí A la monita Para que te lleve al otro canal Y te suscribas ¡Gracias!